¿No notan nada malo en lo que dice Baby Malibu? Sí, yo noto algo malo en lo que dice la mía. ¿Qué onda, mi gente? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, mi gente? ¿Ya cómo andan? Estamos aquí yendo a la Baby Ibi Regional, Buenos Aires. Estamos acá con invitadas especiales que tenemos que llevar así, claro, porque se están matando, como las perritas. Como las perritas. Ah, es que ustedes en el backstage anterior no lo vieron, pero saben que adoptamos dos perritas, claro, una perrita cada una o dos perritas las dos, pues porque somos mamás luchonas. Somos mamás luchonas, tenemos dos bebés, con tenencia compartida, pero... Es complicado, ¿verdad? Somos madres progresos. Bien. A esto que no somos tortas, ¿no? Claro, es... ¿Tienes que volar en esto? No, todavía no. En 950 metros. 900-500. 850 metros. A mí me falta terminar de maquillarme, estamos yendo a buscar a un tipo bueno y vamos directamente para el Teatro de Lomas de Zamora a la regional de BDM Buenos Aires. Quiero decir que estoy súper ansiosa, súper manija y súper, no sé, como con ganas de... porque es el primer evento con público de un año. El último evento, el último evento que tuvimos con un público fue en Mercedes el año pasado, fue el 7 de marzo. Así que un año exactamente sin subirme a un escenario con público. Si bien es poco público y la gran mayoría son invitados de competidores y competidoras y muestros y son gente conocida, es como que te genera ese quickie igual. Así que nada, estoy como medio cagada en las patas, medio si lo mirás con un solo ojo. Aprovecho, esta vez no fui yo. ¡Bien! Baja la ventanilla, sucia. Así que nada, no les vamos a mostrar lo que es llegar y todo eso. Y voy a mostrar la historia de lo que tenemos que mostrarles. Adiós, porque tenemos que doblar en muy poco y no sé dónde. Ok, todo bien. ¡Holi! 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 Hoy no tiene tanto olor a Chivo. Doy fe de eso. Claro, ahora vamos a ver el olor a Chivo. Dale, dale. ¡Guau, guau, guau, guau! Escenarios, amigo, tenés un nuevo olor a Chivo Ryo. ¡Me da, ganda! Eso se lleva... Me suelta el beat para que no hable. Ahora sí estoy grabando. ¡Puta! ¡Ey! ¡Se ponían por las patas! Estaban reautomatizadas. ¡Ah! Al banquito le deja de lado, ¿no? ¿No? Claro, al banquito, afuera, afuera. ¡Aaah! Hay que le ditarle como una musicatriz. Bueno. ¡Espero estén felices! ¡Ya hicieron cantar al gordo! ¡Bien! ¡Me guste el video! ¿Quién ganá? Esa vez me esperaba. Exacto. ¿Quién ganá? Ya no puedo decir nada. ¿Quién ganá? No puedo decir nada. ¿Quién ganá? ¡Qué tibias! ¡Qué tibias! ¡Qué tibias! ¿De septiembre que no nos vemos? Eh... Creo que antes. ¿Y viola? ¿Cuándo te mudaste? En octubre. Entonces en octubre. Ah, bueno. Nos fuimos a la inauguración de tu casa. ¡Qué tibias! Que fue una pizza. ¡Qué tibias! ¿Esa pizza? Sí, sí. ¿Qué tibias? Con queso de papa. Es verdad. No, para la señora especial. ¡Chiquita! ¡Ella es especial! A mí me dan fecha por tepa. Para que fecha tenés que reabrir para esta liga. Buenas, voy a ser sincero, ya tenía todo editado y me dio paja volver a hacer todo de nuevo. Un aplauso al que se dio cuenta del error, y es que en algunas tomas Tati está con el piercing de un lado de la nariz, y en otras tomas está del otro lado, a partir de ahora van a estar bien. Fin del comunicado Los Quiero XD Bueno, están haciendo la prueba de sonido Bío y Joan, que van a dar un show, y luego ya que esa persona que no la conoce a un bebé luego, a todos los chicos. No sé si se me está escuchando siquiera. Así o nada, eso ya está haciendo, no sé qué viene atrás. ¡Hola! Y ya estamos llegando a la puerta para ver quiénes están entrando por un lugar que la gente no se ve ya. ¿Te cerraron? ¡Te cerraron la vuelta! ¡Ay, tiene que dar toda la vuelta, Jeina! No sé que nada de eso, me miraron un poco, parré que no tenía que abrir, porque me voy a dar el 10 de semana, quedaron los dos. Y en breve se sacaron el barbijo para arrancar. Acá, y ella al hacer los va a ir nombrando a uno. Entran, agarran el mic, tienen para tirar un par de barras, un minuto, y se van a ir a sentar abajo. Las dos primeras filas son de ustedes. No pueden estar juntos, tiene que haber una puntata de espacio. Sentado, espacio. Sin barbijo para competir, nada más. Abajo, se los cuento porque hay un mosca con un láser que los va a estar enfocando si no tiene el barbijo. ¿Corte boliche? Claro, le va a decir, ponete el barbijo. Así que nos ponemos, el orden de salida lo va a decir Tati, al azar. Le va a decir, tiene que estar listo, manotear el mic, hacer el minuto y sentarse. Listo, suerte para todos. Estamos grabando, Catra. Estaba de relleno en lo que viene siendo la BM regional. Porque no estaba compitiendo, no estaba haciendo nada. Vino como suplente del suplente, viste. Claro, vino como suplente del suplente del suplente del nacional. Está comiendo hamburguesa con frita, con hamburguesa. Estamos en receso de los semifinales, a punto de empezar semifinal de BM regional Buenos Aires. Hoy es el cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Nos enteramos que hoy es tu cumpleaños y que cumplís tres años. Dale, boludo. Leo, sos re mogólico. Sí, siempre aparezco yo y siempre salgo mío. Pero nada. Pará, no, pará, casi me refiero. No, fíjate, está re equivocada. Está re equivocada, bueno. Fíjate la paz mental que tiene. Eh, tata. Vení, vení. Vení, vení. ¿Algo que dice la posteridad de internet? No, no. Sabía. 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 Sabía declaración. Sabía declaración. Gracias por tanto, amigo. Claro que voy a hacer un esfuerzo. ¿Quién queda en semifinal? Mirá, mirá. Te voy a decir lo que tuvimos en octavos. Pará. Porque ellos no supieron. ¿La gente no se lo dijiste? Sí, les dije las cosas de octavos. No, bueno. Para la duda lo repetimos. Claro. Porque no. Mirá, ZZ le ganó al Ritter. Me está tapando una parte de la cámara. Me estoy cuadrando para la mierda. ZZ, pará, pará. ZZ le ganó al Ritter. La gracita a la Roma. Dibu, hablás. Dibu con una K. Dibu con una B le pusieron. Y con I latina. Y con I latina. Yo no fui. Y con I latina. Y con I latina. ZZ, no, Bracita. Pará, mirá. ¿ZZ le ganó al ZZ? Pará. ZZ le ganó a G-ZZ. ZZ le ganó... No, Bracita le ganó a ZZ. ZZ le ganó a... Se cayó algo. Mi celular. Mi celular. Y mirá también, pero bueno. Esa no la puedo agarrar. Mirá, no puedo. Se me trago el codo, boludo. Me dieron una réplica, pero acá se termina. Sabes que son viejos y quieres que disfrutes tus últimos días. Vos no se me rompe a donde el tiempo nunca lo sentiste. Vos no se me rompe a donde el tiempo nunca lo sentiste. Vos no se me rompe a donde el tiempo. Vos no se me vivís como enseñarte lo sé. Estilo fresco, papi, el que te incluye. Porque hablas de luce y hoy te lleno la cara de cruce. Me llenas la cara de cruce. Me llenas la cara con tu cara de luce. Que yo te impuse. Desde el momento en que este alguien dentro del salto era voz de abduce. Hablas de luce. ¡Ganador ZONI! ¡Bajo! ¡Bajo, rave! Hola, ya terminamos. Nacho, salí campeón. No lo puedo creer, amigo. ¿Qué carajo? ¿Eso por qué me joteaste vos, bolas? ¿Viste? Tengo que usar tu tu amuleto, bolas. ¿Tienes mi amuleto a la semana? Ahora te llevo para España. ¿A dónde iba? ¿Por qué España? ¡Vamos! A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. ¿Vieron cómo se callaron, pelotudo? ¡Acción! Bueno, estamos volviendo. Mi así que, cuando alguien está más repetida. ¿Cómo se llama? ¿Qué es el fotógrafo? ¿Qué es el fotógrafo? Fue increíble, mal, yo estaba cagada en las patas, duramente, me quedé sin vos ahora, no me quedé sin vos en todo el evento, así que estoy re contenta por eso, la gente la re agitó de la nada, yo tenía, no sé si vos lo veías de arriba del escenario, o no, seguramente sí, pero estaba el Kacha y era tipo, empezó a jederla, fue como, te amo Kacha, te amo, yo no veía a nadie porque tenía una luz, yo no veía a nadie, pero cuando me lo crucé le vi la regla, y era tipo, ah vos sos el que está festejando todo, me caes muy bien, nada, alto evento, el Sony alto campeón, nada, bracita recontra sorprendió, la verdad la recontra rimó, la recontra rimó, fue tipo, amiga, la rompiste entera, entera, como se estaba leveleando duramente, la verdad es que si yo encima era como, no puedo festejar, boludo, me estoy cagando de risa, es como incalteable, el flash fue la primera batalla de Roma, y la cita ahí, en el cabo, fue épica, era como, a 7-7-7 le gana muy bien además, fue como muy limpia, nada, todo fue muy épico, probablemente cuando subamos esto ya estén los videos, así que se los dejo por acá, y si no voy a dejárselos a la cajita, valoren que completo la cajita, valorenlo, como quieran, suscríbanse, pónganle like, como se les cante el otro, pero valorenlo, así que nada, eso, estoy muy contenta, ¿estás contenta? Sí, re, la re jubilario, alto osculado, la verdad, bastante bien, casi que sin queja, de mi parte al menos, ¿vos te les quejas? No, nada, no, nada, a veces que te iba a tirar la de, che, cagaste, ahí, era tipo, me ha recagado el video, ¿viste? Acá beef no, ¿eh? O sí, o sí, y ahora todos irán beef. ¿Por qué no? Bueno, eh, nunca se guarda el tender, ese, que se hace el tender? ¡No! ¡Pah! A ver si se ve, muy bueno, fue todo, espero que se haya visto, la patente es ¡Pah! ¡Pah! Bueno, tampoco le quime la patente, güey. ¡Pi! ¡Le re quimaba la patente! ¡Chao, bravada! ¡Chao, pi! No es de nadie que acaban a un cago. Así que si lo ven, no. Así que si sos vos, te seguimos durante un rato. Y nos terminaste un chiste muy bien. Muy bien. Vayan a ver las batallas porque fueron épicas. Vayan a seguir a todas las personas hermosas que conformaron PDN y el 20 de marzo la final nacional. Este fin de semana la señorita tiene final nacional de sangre gaucha. ¡En Chaco! ¡En Chaco! Así que va a tener que grabar junto al Pela el backstage. Están obligados. Y ya nos re que moviste, ya. Ya estaban avisados. Una condición re. Ya estaban avisados, ahora están obligados. Así que nada, la autos más larga del mundo. Nos vemos, gente. Síganos para ver en qué eventos vamos a estar. Los amamos. O algo así. ¡Suscríbete al canal!